El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía vaquitas Ia, ia, yo Con el mu aquí, con el mu allá Mu aquí, mu allá, todos lados mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, yo Con el pío, pío aquí, con el pío, pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío, pío El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía porquitos Ia, ia, yo Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá Hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía paticos Ia, ia, yo Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuac aquí, cuac allá Todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía ovejas Ia, ia, yo Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Ia, ia, yo Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Cuatro patitos pudieron regresar Cuatro patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y tres patitos pudieron regresar Tres patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y dos patitos pudieron regresar Dos patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y un solo patito pudo regresar Un solo patito un día fue a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y dos patitos pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? Hasta pronto Eran diez en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran nueve en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! ¡Auch! Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches Subamos todos y cantemos En el bus de la granja Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Por la ciudad La corneta del bus La corneta del bus Hace bip, bip, bip Bip, 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 bip Bip, bip, bip La corneta del bus Hace bip, bip, bip Por la ciudad Las ruedas del bus Las ventanas del bus Suben y bajan Suben y bajan Bajan y suben Las ventanas del bus Suben y bajan Por la ciudad Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Regresen pronto para otro divertido paseo Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Somos la familia de dos! Es un lindo día y todos en la granja estamos felices. Si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz y quieres decirlo, si te sientes muy feliz aplaude así. Si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz y quieres decirlo, si te sientes muy feliz aplaude así. Si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz y quieres decirlo, si te sientes muy feliz aplaude así. Si te sientes muy feliz aplaude así, 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 si te s Si te sientes muy feliz, aplaude así, si te sientes muy feliz, aplaude así, si te sientes muy feliz, y quieres decirlo, si te sientes muy feliz, aplaude así. ¡Hey muchachos, vamos a contar! 19, 20, que rico es comer, ¡contemos otra vez! 1, 2, hebilla en el zapato, 3, 4, la puerta han tocado, 5, 6, palitos recoger, 7, 8, te gustan los bizcochos, 9, 10, ya vamos a comer, ¿recuerdan lo que viene? 11, 12, recoge los colores, 13, 14, tu cuarto está en orden, 15, 16, la cocina huele bien, 17, 18, en la masa estamos todos, 19, 20, que rico es comer. ¿Se divirtieron? ¡Nos vemos pronto! Miren es la araña Itsy Bitsy La araña Itsy Bitsy subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, la araña Itsy Bitsy otra vez subió. Esta araña Itsy Bitsy subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, la araña Itsy Bitsy otra vez subió. Esta araña Itsy Bitsy no se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, la araña Itsy Bitsy otra vez subió. Cinco cerditos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no, más cerditos saltando en la cama. Cuatro cerditos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no, más cerditos saltando en la cama. Tres cerditos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no, más cerditos saltando en la cama. Dos cerditos saltaban en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no, más cerditos saltando en la cama. Un cerdito saltaba en la cama, uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, que esos cerditos se vayan a la cama. Mamá llamó al doctor le dijo, no, más cerditos saltaban en la cama. Soy una tetera lista, es la verdad, mira las cosas que puedo lograr. Puedo cambiar mi asa en un surtidor, inclíname un poquito y él te saldrá. Soy una tetera lista, chiquita y fuerte, esta es mi asa y este es el surtidor. Cuando me caliento escúchame silbar, inclíname un poquito y él te saldrá. Gracias. 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 Gracias.